¿Qué pasa gente? ¿Cómo habrá vida? Pero espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas, una semana más al canal y a Forza Horizon 4. Esta semana ya estamos en lo que viene siendo la lista de espera para Forza Horizon 5 porque el 4 ya ha sido anunciado de que no se actualiza más, no van a traer nuevos coches, no se hace nada nuevo, simplemente van reciclando los eventos estacionales cada semana para los que acabáis de empezar otra vez, los que os aburréis y queréis volver a hacer o los que estáis empezando simplemente a conocer Forza. Entonces, desde mi comunidad de Discord, que por cierto lo tenéis en la descripción y en los comentarios, el enlace para entrar, acordaros de simplemente decir que estáis cuando solicitéis rol, que estáis para Forza Horizon 4 y simplemente lo que hacemos es coordinamos cada semana unos retos semanales en los que ponemos a prueba nuestras habilidades, lo hacemos por diversión, hay retos que son un poco más profesionales, en plan, bueno, tienes que tunear el mejor coche, otros son, vamos a hacer el cabras por el monte y a ver qué pasa, cada coordinador, moderador, administrador que está en el Discord, crea un evento, pues un reto que llamamos nosotros semanal y lo que hacemos es divertirnos. Entonces, estáis invitados a entrar si queréis, podéis participar cuando queráis, estamos en directo, hago yo en el Twitch de Mr.Tarri, tenéis también el enlace en la descripción del vídeo y estoy ahí el fin de semana haciendo los retos con todos vosotros. Me parece una cosa diferente, creo que es algo que podemos hacer en Forza, aparte de lo que ofrece el juego y cada uno, ya te digo, creamos eventos, creamos carreras, pues hay algunos que dicen, bueno, pues todos vais a ir con el coche que yo os he preparado y cada uno pues coge el del líder y probamos a ver qué tal. Y son cosas así, entonces esta semana os traigo el último reto que hicimos este último fin de semana, que lo creó It's Mortal, que también lo podéis seguir a él en sus redes sociales, en Twitch también, en Trovo creo que es, y ya te digo, es un streamer, está de moderador en el Discord, le podéis preguntar cualquier cosa y ha creado esta semana un evento que pues ha decidido ir a jodernos un poco, literalmente. Ha decidido coger pues coches de high class, ¿vale? Coches super pepinos, los teníamos que preparar para tierra y él iba a crear, creo, tres eventos de tierra, bueno, un campo a través de rallycross, no sé, pajarareas, cosas chungas, y teníamos que preparar pues esos coches para la montaña, cosa que, bueno, coches que están a dos dedos del suelo, teníamos que levantarlos y ponerles pues suspensión blanda, vigilar el rebote, que no fuese así, y para complicarlo aún más todo teníamos que conducir con la cámara interior. Esta semana pues tuvimos a un invitado nuevo que era Rubén y pues era su primer evento, está empezando con fuerza y le dejamos que fuese azúcar y llevarse la cámara, que a él le fuese cómodo, no tenía que ir tan, tan, tan jodido, pobrecillo. Así que no me voy a enrollar mucho más, os dejo el vídeo del directo con las carreras para que veáis un poco lo que fue, lo que va siendo los retos semanales y a ver si alguno de vosotros se anima, les apetece y estáis bien invitados. Así que vamos a ello. ¿Te salió Rubén? Sí, sí, ahora sí. Ok, perfecto, ahora sí, ahora sí estamos produciendo. Ahora coge coche de líder, a la izquierda, no, no. ¿A la izquierda sale coche de dinero? Sí. No, no, pero estamos del auto de líder, sí. Ah, porque lo parece, eso es. No es muy bueno, pero bueno. No es muy bueno, pero... Exacto, no es muy bueno, pero esto es fácil. Esto yo lo hice para cargar, no de la risa. O sea, no es muy bueno, pero total, en este circuito, si en verdad lo que te hace falta es suerte, porque como te saltes un punto, estás pintado ya. Esto es resistencia más que otra cosa. Y recuerden, todo el mundo en primera cámara menos Rubén. No es el único que tiene chance de manejar normal. ¿Te acuerdas? Chicos, daños en simulaciones, ¿eh? ¿Qué? No. No, no, no. O sea, no hacemos ni medio circuito. Daños en simulación no hacemos ni medio circuito, ¿eh? ¡Hostias, cabrón! Sopas con el cheto ahí, el cabrón. ¡Pagáis! Sí. Es el Rally, es una puta locura. Ya yo vi uno volando por aquí. No sé si lo he pillado. No lo he pillado. ¿En serio, tío? Ven, tío. Yo no veo casi nada con los putos bachos. Yo no veo... Tío. Ay, no, me lo saltéis. Ni se salta el punto de su propio sitio. Es que no veo la pista con Tokiru tirándome piedra. Ni putada, ¿no? Ni putada, ¿no? Ni putada, ¿no? Ni putada. ¡Pago, pequeño, persona! El inmortal ha sido solamente para putear y sale el puteado. Ey, hay... ¿Qué juego es que cruzó por ahí volando? En Sopas. Pero leo que llegó el Sopas. Pero el Sopas hace trampa porque va a campo otra vez, míralo. ¿Qué le diga a estos dos puntos que se va a campo otra vez? Alguien de fondo está habiendo ánimo. ¿Qué? Tokiru, seguro. Hola. ¡Oh, mierda! Cojones, puta piedra. Me botó fuera una puta piedra, cojones. No, mi zombie ahí casi me voltea. No, vale, muy bien. Salta el puto punto, hermano. Uuuh, vale. Aquí hay una zona un poquito cabrona, ¿eh? ¿Un poco? Un poquito, sí, porque no ves ni mierda. Por las plantas. Mira para el punto, ¿no? Como te dice punto de control. Un punto de los ojos. Sí, pero... No siempre lo ves. El Rubén que estará pensando. Estos tíos son unos masturbadores en esto. A estos les gusta el sabor. A estos les gusta cantar. Les gusta el sabor. ¿Qué cabrones que soy? Gracias. Yo sigo yendo tranquilito por la zona marcadita, tal. No. Vale, vale. Y no lo toqué. Tokiru recordará esto. Yo tampoco sé si lo he tocado. Vamos. Eso ha sido muy bueno. Y saltándome dos puntos. Vamos. Hoy duermo a las 8. Juego a España a 12. Falta uno. Ah, sí. Falta uno. Está chiquito. Y al fin, la hipotenusa. Está uno. ¿Qué falta? Está bien. ¿Qué falta? Falta alguien, tío. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. ¡Tú! Ahora, el interior del veneno, la vaina de aire acondicionado. Son igual de este que lo de mi casa, mirad ya. El que llevo yo directamente, parece que tiene turbina, en vez de aire acondicionado. ¿Cuánto cogiste para este evento? El P1. Otro Lamborghini, ese que está al lado mío, el McLaren. Lamborghini Huracán, Corsa y 502. A ver, la primera, Rubén, la primera curva es a la derecha y nada más salir. Nada más cruzar la salida es a la... Va a ver a vosotros dos salir primero. Ay, ay, ay. Vale, me he comido ya el árbol. Mmm, qué rico. Hola, venga, un árbol en toda la cara. Bien. Oh, sí. Y volcado. No hay manera, eh. Una pregunta importante. ¿Tú estabas jugando a Lemmings cuando directamente acabas haciendo los mapas o algo? Perdón, sopa. Se me choqué contra alguna voz. Jugando a Lemmings porque parece que no me intenta suicidar. ¿Qué diablos Lemmings? ¿No sabes los Lemmings? No. Vale. Quizá lo conozco por otro nombre, pero por Lemmings... O sea. Ahora te mando a una captura de lo que pasa. Llanarmo. Juntos árboles tíos. Aparte no ves una mierda con el coche, ¿sabes? Porque a la que se mueve un poco... Yo me di contra un árbol y cuando quise volver a la pista, estaba cruzando sopas y sin querer lo bloqueé. En el salto, justo en el salto. El primero y segundo. El primero y segundo. Yo iba a último y mágicamente aparecí tercero. No sé cómo pasó. La cámara interior es de locos, tío. Sí, en la cámara interior de Mac. Si fuera para asfalto solo, sería en la... Si fuera como en la DIR-4, que yo manejo cámara interior en este juego de salto. Y ahí la cámara interior es mucho mejor que la de aquí. Yo soy de menos la cámara del DIR-2. Que podía hasta customizarla con los muñequitos. WTF? Bueno, cuando pillas los charcos no ves una mierda, ¿eh? No. Un culo no ves. Uff. ¡Cuántita agua! ¡Vamos a poner el arbolito! Los puntos están escondidos detrás del árbol. Sí, sí, sí. Detrás de... Joder, tío. Es que no ves nada. Ahora que te sales del circuito un momento. huy. Hostia... Fuera. Coño. Paso más tiempo por fuera de él. ¡Vamos! Ahí. Yo paso por el parque, atajo Uff, madre mía No, es que el punto está también Que agüita, que como te equivoques en el salto Ya, ya, ya En verdad, esta no es para el más rápido Esta es para que tenga mejor suspensión Para aguantar la vía del tren Por favor Ah, hostia, esta es la del vía del tren Está bueno Las pibas refierozando No se ve, porque esta vena dice que tiene 192 grados parque ¿Ciento qué? El carro, la pantallita del carro adentro Esa clase de fratota va a casi a 200 parques Flipas Ya está sin agua, ya Estás cargando el coche Estás cargando el coche, tío Estás cargando el coche, tío Para los que estáis entrando en Twitch Esto es un reto semana que hacemos en Discord Si podéis participar cuando queráis Y... ¿Quién mete estos coches? Yo no sé Si el Dodge Viper realmente es un coche... Te lo dije, inmortal Yo no tengo muy claro que sea un coche de estos No es un high class El Porsche T es un super coche El 17 Pero es que... No son... Porque el Ryfra es la competencia del Tesla No Para nada, aparte Pero para nada Ya, pero para nada No entran ni en la misma categoría Ya te lo digo ahora Pero para nada Entonces yo... Ese coche yo no lo veo Pero bueno Aquí... Es que hay que especificar más Porque está claro que aquí la has liado bastante Mierda Me olvidé que esto era para la derecha ¡Oh, perdón! Pero mire Tuve con mi arriba España Rochito arriba España ¡Ay! Mierda Y luego lo salté también A mí se me olvidó ese salto Y la mata La mata El show entró de lado Al punto Saltó de lado Claro Y si tú supieras Yo hice esta pista pensando en la de Rally de Tang Sí, por esta zona sobre todo Sí Es que ellos hay Esta zona La de Rally de Tang Espera 3 Sí Esta zona es muy guapa Sí Por eso que las voy a ir Y esta zona me gusta mucho Para Rally O sea, me recuerda a una típica pista de... De Pro Street, pero de Rally ¿Cómo que de Pro Street? ¿De Pro Street? O sea, el estilo de diseño... No, la típica... Ah, bueno... Pero por eso te estoy diciendo de Rally Porque Rally Tiene full asfalto Vamos Vamos A mí no me faltaría Moon La animación de Vin Diesel Pateando el cristal de adelante Porque de Granado que no tengo Te falta familia Yo no he visto la paella calle Te falta familia Yo no he visto la película Y a mí no me dicen Familia 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 O sea, los mejores memes que hay del momento Son los de Dragon Ball de la familia O sea, los de anime de familia Y sale el Toretto ahí en plan No hay nada más fuerte que es Pero Goku está en Master Ultra Instinto No sé cuántos Nada es más fuerte que la familia Está el Toretto que abriéndole la cara a Goku ¿Sabes? Es buenísimo, tío Ay, ay Buah, tío Es más No es momento de meterme estos Estos comentarios tan largos, tío Te estanco ahí, ¿verdad? ¿Y tú no tienes la vaina esa de De que se oiga el comentario? El TTS Es pesadito O sea ¿Cómo te estén spameando? No, agüita No, él lo pone Que le den cuartos Para que lo manden así A otro punto Joder, hermano Te falta poner los puntos detrás de los árboles Para que no se vean tanto Pues casi, ¿eh? Dios El visor de este carro es tan grande Que no puedo ver para la derecha De lo grande Que el fofin me proviso No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la calle? Coño, no veo la calle Pues a ver ¿Has hecho tú el circuito, cabrón? No, joder, me volé el punto Qué raro Y se lleva a las 3 Ese Terry Se lleva a las 3 Terry Cars for the win El centenario es una pasada en tierra Pues ya está todo dicho, todo hecho Y no os podemos pirar Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Os recuerdo que estoy en directo en Twitch Me podéis seguir en Instagram también Las cosas que estoy haciendo a día a día Que voy actualizando Siempre os mantengo informados Y pues también, ya te digo El Discord lo tenéis todo abajo Lo tenéis en la descripción Todos los enlaces a todas las cosas que hay Que yo llevo o que tengo Y nada, simplemente os animo A que si os apetece hacer cosas de Forza Esto es una alternativa Que tenemos cada semana Y si alguien tenemos alguna idea También estamos ahí preparados a escuchar Y a pasárnoslo bien Esperando a Forza Horizon 5 Que sale en noviembre Así que nada Con todo esto os digo que Que nada Que ha sido muy duro este mes Porque no he podido subir Vídeos No he subido contenido Porque he pasado el COVID He estado ingresado en un hospital Y bueno Es lo que hay Ya tenéis blogs por ahí arriba Que os explico toda la historia Y la verdad es que Nada, os echaba de menos Espero que os guste mucho el vídeo Que os guste mucho Que os animéis Y nada Con mucho amor Con mucho cariño Os dedico un guiño Aquí se para cuando lo digo yo